Vas a fracasar, no lo hagas, no sigas platicando o tratando de negociar o convencer ni al comprador ni al vendedor, para ahí, consultalo con la almohada, sleep on it, a qué me refiero con eso, anoche hubo una situación con un cliente en el que estaba muy enojado por una reparación y estaban tratando de llegar a una negociación, entonces el comprador estaba diciendo cosas que no debería decir, el dueño ya estaba enojado por otra cosa, el agente de bienes raíces estaba tomándolo personal, el punto que eran las nueve y media de la noche y no se llegaba a una conclusión, lo mejor que hay que hacer en estos casos es esto, para, déjalo ahí, deja que la persona lo consulte con su almohada o sleep on it o que lo piense, dale tiempo a pensarlo, deja que esto pase la noche, lo podemos continuar discutiendo mañana y qué creen que sucedió, gracias a Dios, all is well, se llegó a una solución que es positiva para los dos, este, y ahorita la casa está bajo contrato, ahora, yo lo que te recomiendo, cuando estés en situaciones así, no tomes decisiones en el momento, yo entiendo que de acuerdo a las emociones queremos terminar esto, queremos terminar con esto, pero no te dejes llevar por las emociones, especialmente cuando se trata de una decisión financiera, es muy importante, así que, ¿te ha sucedido esto? ¿O esta es la forma como tú lidias cuando tienes que tomar una decisión importante, ya sea acerca de tu vida o acerca de una propiedad o de negocios? ¿Cómo lo manejas tú? Me gustaría oírlo en los comentarios, a Iris Heredia, Iris es de aquí y sígueme para más tips.